se ha actualizado recientemente la mejor herramienta para personalizar aún más la barra de tareas en windows 11 así es que vamos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar con este vídeo este vídeo es traído ustedes gracias a cdk offers y ya es diciembre sin duda tienen magníficas licencias totalmente accesibles utilizando el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción puedes adquirir desde un office 2021 desde licencias de windows 10 también licencias de windows 11 de una forma totalmente magnífica totalmente accesible son licencias totalmente legales así es que ya lo sabes totalmente genuinas métodos de pago totalmente confiables así es que lo agregas a tu carrito directamente haces lo que es la compra te vas a tu user center ahí está todo en la referencia a lo que es la licencia lo activas de una forma fiable totalmente sencilla y así es que ya lo sabes licencias totalmente genuinas totalmente validadas en cdk offer aplicables justamente para diciembre si es que me si es que dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo voy a irme ya tal cual el grano porque en efecto recientemente se ha actualizado aún más una de las mejores herramientas para personalizar aún más la barra de tareas en windows 11 si es la última versión de road en tv en versión 3.1 en la compilación 1.3 punto 1.0 que justamente es la versión que tiene más mejoras para prácticamente tener la mejor compatibilidad con windows 11 se habían presentado varios problemas en cuanto a la compilación anterior y bueno prácticamente mejoras de rendimiento con esta versión mejorada y rodentv comenzó con una pequeña prueba de concepto hace meses y simplemente se empezó a trabajar los desarrolladores empezaron a meterle mano para que estuviera estuviera aún mejor en cuanto al nuevo sistema operativo y bueno los enlaces van a estar bajo en la descripción del repositorio oficial del hijo no habría demasiado destacar en cuanto al funcionamiento ya elaborado me parece que algunos vídeos en el pasado para las nuevas características la opción de que la barra de tareas se llene cuando una ventana esté maximizada o cuando se invoca al mastat o el selector de la barra de tareas si estás en windows 11 la capacidad de invocar el panel de configuración de la aplicación volviendo a abrir desde el inicio y ahora se acopla mejor en cuanto al tema que tengas en el sistema es decir que si tienes el modo online pues hay error de tv sabrá que tiene ese modo light y tiene ese modo oscuro también lo va a detectar la opción de que la bandeja se muestre cuando está pasando el mouse sobre ella y la detección automática en cuanto a la barra de tareas pues sea como se destaca desbordada el nuevo dinámico y como resultado vuelva al modo básico así es que es sin duda lo que se ha acoplado para tener mayor compatibilidad y una mejor estabilidad en cuanto a windows 11 de esta manera ya no se tiene una barra de tareas super ancha sino que sea algo más acoplada al estilo más o es así es que se vea totalmente diferente con los bordes los márgenes y el cuanto al radio que se ha acoplado y bueno habría que destacar que si bien es cierto hay algunos problemas todavía ya conocidos detectados por ejemplo al habilitar inicialmente el modo dinámico con iconos de la barra de tareas centrados la barra de tareas puede extenderse hacia la izquierda si esto sucede simplemente que colocar la barra de tareas que está alineada a la izquierda y luego volver al centro una vez y esto debería ya solucionarse la ocultación automática no es compatible ya porque puede provocar muchos parpadeos especialmente con la compatibilidad de traslucente vez o el modo dinámico dividido y habilitado y también tiene incompatibilidad si están utilizando otras aplicaciones como por ejemplo estar 11 está apretado también errores ahí ojo las esquinas redondeadas no se suavizan debido a una limitación de windows es todavía un problema en cuanto a esta parte y el modo dividido en windows 10 sólo admite la barra de tarea principal la barra de tareas secundarias no se pueden dividir la compatibilidad con modificaciones de la barra de tareas fuera de traslucen no está garantizada actualmente pero son unos problemas pequeños detalles que ya lo están corrigiendo y bueno desde el repositorio oficial de jesus de rob de tv han sido prácticamente un placer destacan que ha sido un placer tener este proyecto echarle mano trabajarlo y obviamente seguirán abordando más y más actualizaciones para que pues se siga utilizando lo que es esta magnífica herramienta robden tv como dicho mejorar un poco más hay tener algo diferente un estilo totalmente pues prácticamente a lo que ya estamos acostumbrados en windows 11 a modo tradicional así es que quiero destacar que todos los anales de que voy a estar dejando abajo en la descripción sin duda es una elemental herramienta que es muy clásica utilizarla en ciertos vídeos de personalización así es que pues ya lo sabes todos los enlaces y más información abajo en descripción y ahora si me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima master tuto fuera ¡Piens! ¡Gracias! ¡Gracias!